Gonzalo, gracias, pues precisamente vamos de inmediato al Valle del Cauca, en Tuluá encontramos a la familia de uno de los soldados secuestrados en este ataque del ELN a la Patrulla de la Fuerza Pública. Eduardo Manzano, los detalles. Hola Mónica, buenas tardes, se trata de la familia de Andrés Felipe Pérez Giraldo, un soldado profesional de 24 años, quien lleva 5 años en el ejército. Diana Marcela Pérez, es la hermana. Diana, ¿qué saben ustedes de su hermano, qué les ha dicho el ejército? No, no sabemos nada, no sabemos si está herido, si está, no sabemos nada, lo único que le pedimos, por favor, pruebas de supervivencia, no sabemos nada más, solo que están haciendo lo posible, pero no sabemos nada más. ¿Les confirmaron que está en poder del ELN? Sí, que habían enviado un comunicado del ELN y que están en poder, él y el compañero. ¿Qué le piden ustedes, Luz Adriana Barrero, prima del soldado, qué le piden al gobierno y al ELN? Pues nosotros le pedimos al gobierno que haga hasta lo imposible para que mi primo regrese pronto a nuestra casa, al ELN, por favor, que respeten su vida y que nos lo regresen pronto porque esta incertidumbre es muy horrible, sentimos un dolor muy grande. Nos dicen ellas que la última vez que hablaron con él fue ocho días antes de las elecciones, les había informado que iba para la zona donde se produjo el ataque, que es un resguardo indígena, a ser parte del plan democracia. Esa es la información por el momento en Tuluá Valle. Eduardo Manzano, Noticias Caracol.